bueno aquí seguimos con el trabajo de que me recibí es por 3.99 yo sólo pague 99 centavos porque tenía una recompensa de tres dólares y por ese precio hace muy buena su función es de 64 lavadas a mí me pareció perfecto me super encantó con los body wash aquí parece que las personas se bañan en body wash miren este es uno de los favoritos de mi hijo mayor también aparte del va del iris spring que es también muy aquí muy que les gusta mucho quiero decirles entonces este es muy bueno excelente producto es de miel con lavanda es una crema y bueno esto me parece bien l'appetit de marcelage miel y lavanda excelente producto por el precio también que lo tenía en ese tiempo si bien yo lo pagué un dólar 49 pero es un poquito no sé andar redondeando los 4 o 5 dólares no estoy muy segura ya no recuerdo muy bien pero ustedes saben que yo soy una cazadora de ofertas siempre en cualquier lado que voy ando cazando ofertas y pues entre más ahorramos mejor es mi gente que el dinerito dure ah y pues otro también es este body wash que agarre el dólar truiz y huele muy rico por el precio me parece bien no le puedo dar un 10 pero es bueno es muy bueno por el precio se lo compre a mi hijo menor y se lo termino y nos vamos a esto sí hoy sí se hizo mucho de mis favoritos como sigo l'oreal una marca de esta línea que siempre me gusta este dice que purifica la raíz hidrata hasta la punta hasta 48 horas dice yo no sé si eso es verdad pero a mí me gustó este producto y por el precio que yo pagué en aquel tiempo 50 centavos de dólar perfecto este este otro producto también este siempre va a estar viniendo a mi casa esto me quedan como a veces un dólar 50 centavos pues siempre va a estar por acá entonces otro producto terminado este para creo que lo son mi hijo mayor nuestro para el cabello para los que tienen como finito cabello y cuídense lo con este les ayuda bastante los recomiendo y a veces que más que más tenemos por acá a los caballeros los era yo acá está uno que es de hombre que dice y refresca es con menta pues creo que le fue muy bien a ellos porque se lo terminaron completito y que más tenemos por acá vamos con los body wash siempre este a mí me pareció muy bien lo volvería a comprar si lo hallo en el precio que yo lo compré en ese tiempo si no creo que no pasa pero así es bueno es el dial con ginger con jengibre los favoritos míos bueno uno de mis favoritos porque también me gustan los dos y también los valen pero de los más económicos 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 que a veces me han quedado gratis a 50 centavos y máximo que pagado es un dólar por ellos es esto de la sop sop este es el que es de almendra con aceite de poema que bonita la presentación de estos body wash me encantan y estos y siempre vienen acá siempre siempre seguimos con otro de la misma línea de los sop sop este es uno de vainilla excelente y por el precio ni se diga entonces eso es lo que yo hago mis amores y bueno les trae esta cajita que son de las barras que se gastan acá es de la iris spring no sé si lo tengo al revés no hay de muchos originales con sábila hay otros con carbón de mucho esta es la presentación que les quiero traer aquí se acaban las cajas rapidito yo agarro las cajas de 6 por un dólar por un dólar cincuenta en mi tienda favorita que es cvs entonces acá productos terminados de inmediato entonces los traje una para que vean y seguimos con los jabones de mano que se han usado mucho por acá estos de la papo de world y este es un turco y se guarden lo tenía arriba mi hijo y este también es allá arriba los los muchachos de arriba están ellos allá tienen estos otros que se terminaron también este es de la tienda walgreen los agarre un dólar cuarentena de centavos y baratos baratos para su función pues por un dólar está bien bueno creo que con esto me despide les muestro todos los productos que nos hemos terminado en este hogar creo que les mostré la mitad de lo que nos hemos terminado el resto pues ya se fue a reciclaje sólo quise apartar algunos productos que sí son más favoritos acá y algunos que ya no son muy favoritos que hacen su función muy está bien pero no hacen más nada y bueno con esto me despido los vemos en un próximo vídeo no sé de cuál es vídeo porque de todo un poco con gana van a ver ahí en vez en cuando un vídeo diferente a veces ando en la búsqueda de tesoro a veces le estoy modelando ahí ropa económica que encuentro por ahí y creo que luego viene un vídeo también de que me fui a la segunda por ahí no sé si antes de este no tengo segura cómo viene esto porque los vídeos están ahí ya en lista entonces no sé si va a estar saliendo antes o después de este este va a estar ese vídeo y tal vez le estaré mostrando algo que yo me compré sólo dos cositas ahí en la segunda pero bueno aquí va a haber de todo un poquito con gana y luego les muestro cómo tengo acá he arreglado aquí diferente pero ya no ven muy limonado se ve más oscuro de paso está oscuro como que quiere llover hoy es jueves jueves día jueves y pues estamos acá en casitas descansando bueno yo estoy en casita descansando me siento a gusto disfruto de mi hogar disfruto pues de lo bonito que es sentirse así relajado tranquilo sin mucha preocupación gracias a mi dios y bueno les deseo un excelente día de bendiciones para cada uno de ustedes que me vienen a apoyar este siempre están ahí pendientes de mí aunque los vídeos a veces no son tan buenos pero gracias 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 que les puedo dar sólo las gracias gracias y bueno se les quiere un millón besos